En mi estado de guerrero Esas bandas de cobardes En el 2016 mataron a un inocente Ángel Díaz González sin piedra le dieron muerte Por broncas que no debía, que pagó injustamente Fue el día 3 de marzo, el jueves en la tarde Ángel lo levantó, un grupo de criminales Él venía de Copalillo y ha ido a visitar a su madre Él viajaba en su moto, tiró hacia muy seguido Allí en Paso Morelos, comieron cruzar un primo Pero al llegar a las granjas, se le acabó su camino Allí estaba el retén de los que lo levantaron Se estacionó en la orilla porque el alto le marcaron Y con lujo de violencia, en las manos lo esposaron Lo subieron a una troca y de allí se lo llevaron Por la autopista del sol, en la caseta entraron Con rumbo al puente Mezcala, ¿pa' dónde lo mataron? Antes de que lo mataran, primero lo torturaron Lo anduvieron arrastrando, esos viles desalmados Y ahí quedó de rodillas, un balazo le pegaron No matan al que les debe, porque allí no la ven fácil Se cobran con inocentes, esta papita compadres Me hace llegar a la hora de que paguen sus males Ángel no debía nada, a nadie le hizo daño Si hubiera tenido pendientes, no lo hubieran logrado Por eso él se paseaba, tranquilo por todos lados Ni siquiera arma portaba, el día que lo pararon Cometieron un error, los que lo torturaron Dejaron huellas muy claras, de quienes lo asesinaron Ya nunca volvió a Huizuco, a dónde él radicaba En su casa sus hijos con ansias lo esperaban Para abrazar a su padre, como siempre acostumbraba Sus familiares y amigos por su alma piden a Dios Que lo tenga allá en la gloria y reza en una oración Y yo para recordarlo le compuse esta canción Y yo para recordarlo le compuse esta canción ¡Gracias!